La vida es un vaivén Las luces ya se ven Embarco en el tren En esta orilla cada milla huele a tu piel Suena el chelo y en el cielo no amanece aún A oscuras esperando una tenue luz Loco por la casa donde me haces falta tú Me haces falta Amor Todo lo que siento es El eco de aquella canción La brisa de aquel balcón El teléfono que no sonó El inicio en un adiós Ese final que empezó El olvido que hay en un perdón La noche antes de salir el sol La noche antes de salir el sol Suena el hombre Un café a las seis Una botella en el mar La vida es un vaivén Las luces ya se ven Embarco en el tren En esta orilla cada milla huele a tu piel Suena el chelo y en el cielo no amanece aún A oscuras esperando una tenue luz Loco por la casa donde me haces falta tú Me haces falta amor Todo lo que siento es El eco de aquella canción La brisa de aquella canción La brisa de aquel balcón El teléfono que no sonó El inicio en un adiós Ese final que empezó El olvido que hay en un perdón La noche antes de salir el sol La noche antes de salir de la campana La noche antes de salir el sol El caballero La noche antes de salir el sol 924 En muy Deje Deje Socrata Agón Gracias por ver el video.